Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre, y yo permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Amense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Domingo Día del Señor, la Iglesia nos regala este precioso Evangelio que nos recuerda lo central de nuestra fe. El mandamiento, el primer mandamiento, el amor a Dios y a los hermanos. Este amor que no surge de la voluntad del ser humano, este amor que no surge de nuestras ganas, sino que es pura gracia, es puro don de Dios. Lo escuchábamos en la segunda lectura de la carta de San Juan, que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Que hoy domingo podamos recordar, volver a pasar por el corazón, esta verdad de nuestra fe. El amor incondicional que Dios nos tiene y que si nosotros podemos amar es porque alguien nos amó primero. Ese alguien es un alguien con mayúscula, que es Dios mismo. Damos gracias a Dios por las posibilidades, por la gracia que nos da de amar, de amar a nuestros hermanos, de amar en cada momento de nuestra vida, en cada situación, en la situación que estés pasando. Allí es el Señor que te ordena, que te manda en este mandamiento, amar, amar siempre. Y este amor que se hace universal, con la nueva alianza, ya Dios no hace alianza solamente con un pueblo, es con la humanidad entera. Con cada ser humano que Dios hace alianza, que Dios hace este pacto que nada ni nadie puede romper, ni siquiera la muerte. Es lo que celebramos en esta Pascua, en este tiempo de Pascua, que una y otra vez la palabra, los sacramentos nos van recordando. Nada nos puede separar del amor de Dios. Qué lindo poder disfrutar de este amor incondicional de Dios. Y a partir de ahí, y que esa experiencia sea la fuente explosiva que nos ayude a amar en cada situación, en cada momento, a nuestros hermanos. ¡Gracias! 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 Gracias.